¿Ustedes creen que ya lograron el sueño americano? Por mi parte, sí. Ya lo lograron, Luis. Gracias a esto, tengo esa oportunidad que dice Mario, de decidir que hoy quiero ir a recoger a mi niña, o tengo esa oportunidad de llevarla y traerla de la escuela, sin tener que pedir permiso a un jefe. Ahora, la pregunta es entonces, ¿se necesita un título universitario para estar en el lugar donde están? Para nada. Mi jefe principal, discúlpeme Dani, mi jefe principal yo miraba que agarraba cheques de 20 mil dólares de bonos. Yo dije, ¿por qué si él puede no? Y yo lo veía más tonto que yo. Uno tiene que decir eso, si él puede, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Conozco muchísimos que se han grabado de un título y trabajan otra cosa que nada tiene que ver. O sea, yo no estoy en contra del estudio, el estudio es muy bueno, ¿verdad? Pero si vas a ejercer eso. Voy a perder 6, 7 años o 10 años de estudio, pero voy a hacer lo que yo quiero hacer. Pero muchas gentes, cuando le faltan 2 años, dicen, no, ya no quiero hacer eso. Y ya perdieron mucho tiempo. No, 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 y el consejo principal, Luis, es este. Cuando te vendan, compra. Cuando te compren, vende. Porque ahí tienes la oportunidad de hacer con el precio lo que quieras. Porque si te quieren comprar, les interesa lo que tienen. ¿Ustedes creen que ya lograron el sueño americano? Por mi parte, sí. No, pues ya lo lograron, Luis. Sí, porque yo, gracias a Dios, puedo ir donde sea, comer donde sea, puedo salirme ahorita. Si quiero trabajar un poco, trabajo un poco. Si no quiero trabajar mucho, no trabajo. Para mí, eso a mis 54 años es muy bueno. ¿Sí me entiendes? Yo casi prácticamente vengo un poco porque mi hijo está aquí para apoyarlo, para ayudarlo. Eso para mí ya es un sueño. Mario nació en el año más rico del mundo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú también? Sí. Sí, somos de ellos. Yere también. Sí, sí, sí. ¿Cuál es, Daniel? ¿Sabes cuál es el año más rico del mundo? El 69. El 69. ¡Fíjate, no, madre! Sí. ¿Crees que hayas logrado ya el sueño americano entonces, está bien, Ariel? Sí, y yo tengo la dicha de que mis nenas están chiquitas. Bueno, cuando empezamos el negocio justamente nació mi niña, la más grande, que va a ajustar cuatro años este mes. Pero cayó este negocio como del cielo porque gracias a esto tengo esa oportunidad que dice Mario de decidir que hoy quiero ir a recoger a mi niña o tengo esa oportunidad de llevarla y traerla de la escuela sin tener que pedir permiso a un jefe. Ahora, la pregunta es entonces, ¿se necesita un título universitario para estar en el lugar donde están? Para nada. Decisión, visión. Decisión, visión. Porque primero tienes que decidir y fijarte en una meta donde quieres llegar, ¿verdad? Mi jefe principal, discúlpeme, Dani, mi jefe principal, yo miraba que agarraba cheques de 20 mil dólares de bonos. Yo dije, ¿por qué si él puede no? Y yo lo veía más tonto que yo. Uno tiene que decir eso, si él puede, si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Mucha gente no tenemos preparación universitaria o mucha gente que ha logrado y ha amasado mucha fortuna no tienen educación universitaria, pero han sido muy buenos en el negocio. Conozco muchísimos que se han grabado de un título y trabajan otra cosa que nada tiene que ver. O sea, yo no estoy en contra del estudio. El estudio es muy bueno, ¿verdad? Pero si vas a ejercer eso. Tienes que tener una meta ya bien establecida, que decir, yo voy a perder 6, 7 años o 10 años de estudio, pero voy a hacer lo que yo quiero hacer. Pero muchas gentes, cuando le faltan 2 años, dicen, no, ya no quiero hacer eso. Y ya perdieron mucho tiempo. Entonces, especialmente en este país, yo creo que no se ocupa el estudio. Se ocupa tener más visión y saber dónde puede estar. Si sabes vender, no parecerás hambre. Si sabes vender, hay muchos que quieren comprar. No, 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 y el consejo principal, Luis, es este. Cuando te vendan, compra. Cuando te compren, vende. Porque ahí tienes la oportunidad de hacer con el precio lo que quieras. Porque si te quieren comprar, les interesa lo que tienen. Hay dos personas importantes. En este caso, Mario, Daniel, ¿qué significan los clientes para ustedes? En este caso, para don Pedro, ¿qué significa el público para usted? Bueno, el público es lo más importante que hay, Luis. Si no atendemos el público, entonces no tenemos clientes. Así que, como dice Mario, hay que darle buen trato a la gente. Hay que portarse uno bien, no portarse uno así como que lo mereces todo. Entonces, no, eso no está bueno. Debemos tratar bien a la gente, con mucha humildad, con mucho cariño. ¿Qué significan los clientes para la carnesería Ramírez? Es la base del negocio. Sin clientes no hay negocio. ¿Cómo se obtienen y cómo se mantienen a los clientes? Se obtienen por medio del, como dije, del principio servicio al cliente y la calidad. Si tú tienes un buen servicio, calidad y buenos precios que los tenemos aquí, el cliente va a venir. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos. Saben que van a llegar y van a tener una sonrisa. Da mi respeto porque él los cobraza por su nombre en muchos clientes. Entonces, eso es como tener un contacto muy cercano. Entonces, aunque van a decir, yo no voy a ir allá porque allá me tratan bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién no le gusta en el mundo que lo traten bien? A todo el mundo. ¿Entiendes? El que sepas o le agregues ese valor, el de reconocer y saber el nombre del cliente. El cliente, pues como pavo real, me imagino, ¿no? Se siente que va no a comprar a un supermercado, no a comprar a Canecería Ramírez. Va a un área de su casa prácticamente donde le van a proveer el alimento. Y aparte te hacen el día a ti, Luis, porque en serio, a veces entran y ya te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Entiendes? Ellos entran, como decir, dándote ese gusto de alegría de verte a ti. ¿Me entiendes? Como a uno como dueño. O sea, uno se siente muy bien. Pero también es recíproco, ¿me entiendes? Pero eso a mí me agrada. Yo a veces estoy ahí que arreglando los nachos y llega uno, ¿cómo estás, compadre? Y eso, o sea, para mí es muy, es, es, hasta te, te dan ganas de estar aquí, pues, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque sabes que vas a estar como en una familia. Eso es muy importante. Muchas personas de repente comienzan con una mesita, ¿no? Un puestito y ahí ya ven que va al negocio floreciendo y ya de repente el lugar, pues lo amplían. En este caso, cuando abrieron Canecería Ramírez, ¿era ya un negocio establecido? ¿Era ya una mesita establecida o comenzaron sin ningún cliente aquí mismo? Sin ningún cliente. Estaba cerrado. Estaba cerrado, duró cerrado como por dos años. Sí, antes era Marqueta, pero se duró cerrado. So, no, sin ningún cliente empezamos. ¿De qué origen era Marqueta? ¿De lo mismo? Sí, Marqueta Mexicana. ¿Pero con qué raza? Eran, ¿cómo se llaman los de…? Árabes, ¿no? Bueno, fue de unos árabes y dominicanos. Eso me llamó mucho la atención a mí, que yo, cuando a mi esposa le gustaba hacer como menudo, y yo iba a la Guadalajara. Y cuando voy viendo que Guadalajara y los dueños chinitos, dije, ¿cómo está esto, pues? ¿Cómo está eso que…? O sea, nos usan a nosotros para hacer el trabajo, para ellos, pues, ¿me entiendes? ¿Lograr? ¿Por qué? Porque son inteligentes. Hay muchas carnicerías aquí alrededor del área, ¿no? Pero, ¿cuál es la razón por la cual los clientes prefieren comprar aquí? ¿Qué encuentran aquí que no encuentran en las otras tiendas? Pues, aparte de que pueden encontrar casi todo el producto para cualquier cosa, para cualquier comida. Yo pienso que es un servicio muy bueno aquí, calidad y servicio. Toda la gente, cuando le preguntas, ellos te dicen, tienen muy buena carne, muy buena carne. Entran clientas y dicen, no, es que aquí me gusta venir porque tienen muy buena carne. ¿Cómo está la carne de aquí, David? No sé si les ha tocado que ir a supermercados grandes, que te sorprende que esos supermercados con un tipo de venta mucho mayor de nosotros, tiene una carne con muy mala presentación, que parece que es carne helada, ¿verdad? Y también es algo que nos ha distinguido, que la gente llegue y dice, aquí no huele a carnicería. Usualmente las carnicerías huelen como a agrio, como que ya se está echando algo por ahí a perder. Como a sangre seca. Sí, de que no se lava bien el equipo, ¿verdad? Y la calidad, nosotros casi mantenemos siempre a un solo vendor, a un solo proveedor porque eso de andar queriendo buscar también sí es bueno, pero la misma te tomas un riesgo que por te darte barato te dan cosas ya que ya vienen ya con olor o vienen ya con fecha ya muy despirada, si nosotros no nos gusta eso. Preferimos ganarle un poquito menos pero tener siempre la calidad y el producto fresco.